¡Suscríbete al canal! ¿Has conseguido deshacerte del forastero? Sí, 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 lo has echado de aquí. ¿Qué está haciendo todo el mundo? Es plena noche. ¿Quién está ahí? ¿Quién es? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Por qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Ya viene! ¡Aaah! ¡Como el dedo! ¡Disparad a matar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y esto? Perdona, ¿estás bien? ¿Hola? Oh, Dios mío, ¿qué hago? ¿Llamo a la policía o pido una ambulancia? ¡Un terremoto! ¡Un terremoto! Ha desaparecido ¡Sangre! Acabas de conectar conmigo ¿No es así? ¿Tienes visiones? Esto Tranquilízate Aunque supongo que no es fácil ¿Te encuentras bien? Me... me acaban de disparar, pero... Comprendo Escucha, tienes que venir conmigo Aquí No estás a salvo Sígueme Esta agua roja Ahora corre por tus venas Sustituyendo a la sangre que perdiste Debes dar las gracias al agua por tu recuperación Sé que todavía estás un poco débil Pero pronto te encontrarás mejor ¡Qué alivio! Un poco más y... En fin Debemos apresurarnos Cierra los ojos Relájate Y búscame en tus pensamientos ¡Qué alivio! ¡Infrájate! ¡Infrájate! ¿Te ves a ti mismo? Ese eres tú desde mi perspectiva. ¿Sentiste algo más? Ya no son humanos. Ten cuidado. Pasará algún tiempo antes de que te puedas mover libremente. Sígueme. Espera aquí. Ven cuando te llamo. Me estoy concentrando en lo que nos rodea, así que no puedo cuidarte todo el tiempo. Al final, serás capaz de sentir mi llamada. Ven aquí. Ahora. ¡Vamos! 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 Alguien está mirando hacia aquí. Mantente agachado y lograremos pasar. ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando enciendas la luz, nos encontrarán. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!